La iniciativa la tuvo la empresa EPM, después de haber visitado una carrera hace dos años, quedaron con la inquietud de participar con un vehículo propio. En el proyecto estoy yo como director técnico, hay dos profesores de la universidad en calidad de asesores, hay 11 investigadores, tiempo completo y el resto son estudiantes de diferentes semestres. Este es un vehículo que está diseñado para correr a una velocidad promedio de 95-100 kilómetros por hora y más o menos va a tener una capacidad instalada, potencia de 10 kilovatios. Él tiene unos 70 de ancho por 4,5 de largo y va a medir más o menos 1 metro 10 de altura. La carrera es una carrera que se lleva celebrando desde el año 87, es un reto de cruzar el desierto australiano de 3.000 kilómetros por una vía de doble calzada. Digamos que ha inspirado ya muchas generaciones de ingenieros a construir un vehículo que es realmente uno de los ejercicios de ingeniería más exigentes que hay. Estos proyectos son normalmente proyectos de universidades, compañía con las empresas y desde el punto de vista de universidades se busca el tema de formación y desde las empresas desarrollo tecnológico. Cuando abordamos el proyecto estábamos pensando en romper un montón de paradigmas, en quitarnos como ese lastre de que eso es para países desarrollados, eso no aplica acá. Nada que ver con la realidad. Entonces finalmente el reto es mostrarle al mundo que en Medellín y en Colombia estamos para cosas grandes. Tenemos que estar en el top de la tecnología y el reto no es simplemente traerla, es buscar hacer todo lo que podamos hacer en Colombia. Es muy complejo trabajar con un grupo tan grande, pero realmente hay un secreto y el secreto es la pasión. Hemos desarrollado por ejemplo capacidad de corte de celdas solares que es algo que en Colombia no existe. Hemos desarrollado el chasis que veron ahorita, digamos la calidad de la soldadura es calidad aeroespacial. Primavera significa primer sol y representa algo que están haciendo, algo nuevo que viene. Y es una palabra muy asociada también a la ciudad de Medellín. Como el proyecto Nació de Medellín, sus patrocinadores principales están en la ciudad de Medellín, nos pareció más que apropiado. A mí me gusta porque es un hombre femenino, entonces yo pienso que los carros deben tener nombres femeninos. Gracias. 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 Gracias.